Es Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho les damos la bienvenida a todos aquellos que nos hacen el favor de su atención y de escucharnos por la más galletuda ya por la zona de Comitán y la zona fronteriza del sur. También saludamos a la nueva 93.5 de Palenque, al radio estéreo en la zona de la costa, la Yajalonteca y a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, de abrir su laptop o de escucharnos en su oficina de las 14 a las 15 horas. Un saludo para todos ellos y un abrazo de parte de los que hacemos este programa. Entre otras cosas podemos mencionar lo siguiente, este día de noticias. México fue la cuarta economía del grupo de los 20, con la mayor tasa de crecimiento en el cuarto trimestre del 2012, tanto en su comparación trimestral como interanual, solo debajo de China, Indonesia y la India. Imagínense, este país es maravilloso, lo que hacen los indicadores internacionales. Según estimaciones preliminares de la OCDE, el Producto Interno Bruto de los países del G20 creció 0.5% en el cuarto trimestre del 2012, dato ligeramente menor al de 0.6% en el tercer trimestre y con un comportamiento diverso entre sus miembros. Pero México fue de los países del G20 que más aceleraron su crecimiento en el cuarto trimestre. No sé dónde lo medirían, pero bueno, vamos a creer que todo esto es cierto. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, confió en que pronto vamos a ver a otros partidos políticos participar en la estructura del Pacto por México en la medida en que se diga en que no hay protagonismos ni egoísmo en llevar agua a nuestro molino. Esto le da una solidez a este Pacto por México en el que se han sumado ya a estas alturas el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y desde luego también el Partido Verde Ecologista de México. Y de este Pacto por México han emanado una serie de consideraciones y de decisiones, sobre todo en materia de iniciativas legislativas. La Organización Internacional, artículo 19, afirma que Veracruz es el estado más riesgoso para el periodismo. La Organización Internacional, artículo 19, señaló que Veracruz fue el estado donde existió mayor riesgo para el ejercicio periodístico en el 2012, pues tan solo del 28 de abril al 14 de junio fueron asesinados cinco periodistas. Pues ahí por ahí va Ciudad Juárez, hay que recordar que apenas este mes acaban de asesinar al director de Ojinaga Noticias y también acaban de hacer disparos en contra de un canal de televisión y de un periódico. Entonces yo creo que ahí se van dando en cuanto a estos asuntos de la inseguridad, Veracruz y Ciudad Juárez y Veracruz y Chihuahua. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puso en marcha el programa Seguro de Vida para jefas de familia al que prevé incorporar en su primera etapa a 1.7 millones de mujeres de los sectores más pobres. Acompañado de su esposa Angélica Rivera en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo informó que el programa arrancará con un presupuesto de 400 millones de pesos el cual se incrementará gradualmente. Esto quiere decir que las amas de casa pues ya podrán en un momento dado si llegaran a morirse podrán hacerlo con la tranquilidad de que sus hijos van a poder continuar estudiando hasta la universidad. México y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México por sus siglas en inglés para el periodo 2014-2019. Al afirmar las Naciones Unidas para el Desarrollo en México este marco de cooperación como testigo de honor, al firmar como testigo de honor el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade dijo que estas acciones de cooperación están alineadas con los pilares de la política exterior definidas por el presidente Peña Nieto para que México se mantenga como un actor con mayor responsabilidad global. Pues un saludo para todos ustedes. Buenas tardes, doña Gloria. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, don Armando. Pues aquí muy complacida leyendo una noticia. Realmente vamos a hablar pues del Papa, pero con relación al presidente encargado Maduro. Él dice que Chávez, el comandante, pudo haber influido en la elección de Francisco como un Papa suramericano. Dice el presidente, el comandante, seguramente tuvo que ver en esto. Acaban de elegir como Papa por primera vez en la historia a un suramericano, a un argentino. Y dice, va a ser el Papa número 266. Y el debate era entre un Papa africano y un Papa suramericano. Entonces, seguramente fue, seguramente fue, ah, el inmaduro, claro, sí. Si es que nos habíamos olvidado de Maduro, el inmaduro. Pero realmente el inmaduro de Maduro dice que efectivamente el comandante… Mire, no está invocando al comandante Chávez, ¿eh? Imagínense, pues lo estamos invocando. Aquí ya está cayendo una lámpara. Por favor, comandante, haga favor de tranquilizarse. Porque está aquí con nosotros, yo creo, también para decirnos que sí, efectivamente, él se entrevistó con Cristo. Él intervino. Y él intervino. Es muy importante, pues, saber que lo que dice el inmaduro Maduro, bueno, pues, gracias a él está el Papa Francisco. Pero realmente hablándolo con toda seriedad y no con las inmadurezas del presidente, es muy importante comentar que el nuevo Papa parece ser que es tempranero porque hoy a las 8 de la mañana ya estaba en la calle, fue a ver a Santa María la Mayor. La gente estaba contentísima de pronto, digo, no a pie, pero sí en auto, de pronto de ver al Papa por las calles. Fue también al hotel donde estaba el hospedado, que es un hotel especial para cardenales, a recoger su equipaje y a pagar la cuenta para dar, pues, ejemplo. Es un Papa honrado, ¿no? Es un Papa honrado, un Papa quiere ser diferente. Y luego después, en la calle, Capilla Sistina también es muy importante comentar que hubo una misa para todos los cardenales electores y verdaderamente hablo fuerte porque yo nunca había oído hablar a un Papa del diablo. Él les dijo que así es, que si no van por el camino y se salen, realmente están siguiendo una obra diabólica porque tienen que estar al tanto de sus feligreses y dedicarse a ellos y que deben de dedicarse a esas almas que realmente lo necesitan y que el que no lo haga estará fuera del camino y el que está fuera del camino no está con Dios. Muy bien. Don Armando, buenas tardes. Doña Gloria, muy buenas tardes. Jorge Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a ustedes que, como siempre, nos hace el gran favor de acompañarnos. Un abrazo para mi hermano Armando Rivera, allá en Comitán. Él es el director de la más galletuda, ¿verdad?, que llega y sus repetidoras que llegan a toda la zona de Comitán, la zona fronteriza, Guatemala, Quintana Roo. Un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos, ¿verdad?, que todos los cristianos, todos los católicos han de estar celebrando también la llegada del nuevo Papa Francisco. A Radio Estéreo de Pijiapan, que cubre toda la zona costa, Arturo Montes, su director. Ángel Cañas, de la Nueva de Palenque, toda la zona selva. La Yajalonteca, por supuesto, ¿verdad? Le enviamos un saludo a todas esas personas que nos hacen el favor de escucharnos, ¿verdad? Bueno, pues hay una nota aquí. El Instituto Nacional de Migración deberá dar a conocer el número de sus funcionarios sancionados entre los años 2006, de enero 2006, y hasta octubre 2012, dice el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Verá, ya pidió, ya pidió esta información al Instituto Nacional de Migración, ¿verdad?, para ver que dé la relación y el número de los funcionarios de esa institución que fueron sancionados. Y, por supuesto, que en este asunto tienen que ir algunos nombres de los funcionarios que estuvieron aquí en la frontera sur, porque muchos se pasaron, ¿verdad?, de deshonestos, ¿verdad?, y, pues golpearon, estafaron, extorsionaron a todos los migrantes que tienen la gran necesidad de pasar por nuestras tierras. Aquí, verá, los gentes de migración hicieron mucho daño en el sexenio pasado. Y siguen haciendo daño. Y siguen, ¿verdad?, muchos. Bueno, y recordemos que ahí estuvo, pues, esta señora Gómez Montt, como delegada del Instituto de Migración en Chiapas, y la verdad, no sirvió para nada, porque ella misma fue acusada de muchos, muchos migrantes, ¿verdad?, de saber de las denuncias que presentaban los migrantes por malos tratos, por abusos, por extorsiones, hasta por violaciones, y, sin embargo, no se preocupó por resolver esta situación. Pues esperaremos la respuesta para esta recomendación del IFAI. Nos vamos a una primera pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Porque me acompañas cuando voy a la escuela. Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque mi Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro. Tiendas extra. Diario de Chiapas. Y OXXO. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplo estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos. En Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 520 00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com. En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com. Siempre a la vanguardia. DiarioDeChiapas.com. DiarioDeChiapas más cerca de ti en las mejores plazas. Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes. Lunes, adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno. Martes, crece tu espacio. Miércoles, tres publicaciones más. Jueves, 10% de descuento en éditos. Viernes, 15% de descuento. Busca nuestras promociones de cine, circo, boletos para los partidos de jaguares de Chiapas, conciertos y eventos especiales. Contáctenos al 612-7515 ext. 116 o 111. El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión. Contamos con un salón privado para 55 personas. Área de juegos para niños. Estacionamiento privado con valet parking. Y wifi de banda ancha. Una amplia cava de vinos. Y la mejor cocina gastronómica con productos regionales. El Geraldillo te está esperando. Porque me acompañas cuando voy a la escuela. Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque mi Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913. O local 612 7536. A las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Continuando con la información. Yo quisiera, estuve siguiendo esta información para ver si no encontraba el nombre de don Armando Chacón Ramírez o de doña Gloria D'Amico. Pero no, no llegó hasta ahí. La revista Forbes de México presenta en su edición, que aparecerá este viernes, los nombres de los 36 millones del país, los 36 hombres más ricos del país, en una lista que está encabezada por el empresario Carlos Slim Elú, presidente honorario del Consejo de América Móvil, con 73 mil millones de dólares. De acuerdo con la publicación Slim, seguido por Alberto Baileres González y familia, presidente del Consejo de Peñoles y Palacio de Hierro, con 18 mil millones de dólares. Y Germán Larrea Mota Velasco, presidente y director ejecutivo del Consejo de Administración del Grupo México. Y Suter Cooper Corporation, con 16 mil 700 millones de dólares. Y la verdad, la revista Forbes coloca a Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca y Electra, con 9 mil 900 millones de dólares. A Eva Gonda Rivera y familia, accionista de Coca-Cola Fensa, con 6 mil millones. Y en el sexto sitio está la señora María Asunción Aramburu Zavala y familia, que es presidenta general de Tresalia Capital y vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo Modelo, con al menos 5 mil millones de dólares. Y me fui un poquito más para abajo tratando de encontrar, a ver si no había algún nombre conocido, pero hasta ahorita no ha aparecido el nombre de Juan Sabines, de Nemesio Ponce, de Mauricio Perkins. No, no aparecen todavía, o sea que no llegan los 5 mil millones de dólares. Quién sabe, quién sabe, ¿verdad? Pero no tardan en aparecer, quizá en la próxima revista del año que viene. Pero Forbes Chiapaneca, en la Forbes Chiapaneca, ¿quién encabezará la persona más rica en la Forbes Chiapaneca? Bueno, pues no veamos por la más rica, sino aquí debemos un Forbes para ver quién es el más corrupto. Ah, bueno, pero eso es otra historia. No, pues hay gente que ha hecho un capital con mucha honradez, hay gente que ha hecho un capital trabajando. Sí, pero se cuentan con los dedos de una mano y sobran como cuatro. Eso, pero también hay ricos que se han hecho millonarios, ¿verdad? Con todas las trapacerías, con puestos políticos, ¿verdad? Y robando. Esa es la gran diferencia. Esa es entre la diferencia que había y por eso sacaron al Chapo, por eso la gente protestó. Bueno, entonces, bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. La especulación popular ubicará cada quien en el primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Hay mucho para comentar en eso. Lo que pasa, mire, es que muchos hicieron unas especies de aljibes en donde rellenaron con sus billetitos, pusieron una, desde luego. Y luego se les humedecieron en el baño o en la cisterna. Bueno, pasa, suele pasar. Una cisterna, ¿verdad? No, pero ahora sí ya la hicieron muy bien hecha con algún muy buen… Algún conservador de billetes. Conservador especial. Conservador de billetes. Para que no se humedezcan todo. Así es. Pues esa es la realidad, ¿no? Muy bien. Miles de personas procedentes desde varios países europeos se manifestaron este jueves en Bruselas contra las políticas de austeridad. No habrá algún chapaneko ahí, los compañeros no estarán por ahí. Al comer guendero. Justo antes de la apertura de una cumbre dedicada al empleo y al crecimiento. Por eso en la UNAM mejor se fueron por pobreza y desigualdad para no correr el riesgo de que salgan protestas ahí. En Bruselas, pues esta cumbre europea se dedica a hablar del empleo y al crecimiento. Entonces, muchos manifestantes fueron ahí a presentar sus inconformidades por las políticas de austeridad que se viven, desde luego, en Bélgica, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Polonia. Bueno, según estimaciones de los sindicatos, fueron unas 15 mil personas las que se manifestaron en el Parque del Cincuentenario, a pocos metros del Consejo Europeo, donde los jefes de Estado y de Gobierno del Bloque celebraban una cumbre este jueves y el viernes. En Europa, habemos austertátum, que quiere decir habemos austeridad en español. A ver, eso lo debe saber don Armando. ¿Cómo se dice? ¿Austertátum? Ya nos llevó el tren. Ya nos cargó el payaso, dicen los chavales. Ya nos cargó el payaso, eso. Eso me encantó. Dice la secretaria general de la Federación Sindical Belga, refiriéndose a la expresión empleada el miércoles para anunciar la elección del nuevo Papa Francisco. Estamos aquí para advertir al Consejo Europeo, en cada cumbre ponen a los trabajadores en peligro, añadió en su discurso. En la manifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos, habían cientos de trabajadores del Grupo Siderúrgica Arcelor, Mitlar, empleados de las fábricas de Lieja y Florange, muy afectados por sendos planes de reestructuración. Los manifestantes no pudieron acercarse hasta el edificio del Consejo Europeo, etcétera. Pues que recurran a Banco Vaticano, ¿no? Para que les den un crédito del Banco Vaticano, es uno de los bancos más poderosos que hay. No, pues a ver qué mensaje nos están mandando por ahí. No, me dicen… No, no, me están mandando… Una felicitación o algo. Me están mandando un mensaje diciéndome que hay algunos trabajadores en algunas dependencias que les ofrecieron pagarles el 20%, el último, digamos, tercio de su aguinaldo y aún a marzo no se los han pagado. No, y va a llegar, se les va a juntar el aguinaldo. No, y creo que ya les dijeron que no se los van a pagar. Entonces, los trabajadores están bien tristes porque muchos de ellos pensaban… Yo creo que deberían de estar enojados. Con eso, pero más que enojados, están tristes porque… Bueno, mientras que para los que se fueron, fueron miles y millones para ellos, son unos centavos que les iban a servir para resolver problemas en la cuesta de enero. Pero ya pasó la cuesta de enero, pasó la cuesta de febrero, pasó la cuesta de marzo. Y ya viene Semana Santa, ¿no? Habemos, ¿qué? Austeridad habemos, ¿no? Sí, pero también en Iztacomitán, en muchos ayuntamientos, ¿verdad? No han pagado los aguinaldos, ¿no? En Iztacomitán están denunciando los ex trabajadores ya, ¿verdad? Entre ellos los propios regidores, que no les han pagado el aguinaldo. Pues así dejarían los regidores las arcas también, ¿no? Pues imagínate, la cosa es que están en este momento muy preocupados por estas austeridades. En las que, pues de alguna manera para los que tienen unos centavos de más, pues no hay problema. Pero para los que viven al día, estos dos, tres mil pesos que significan el 20%. Sí, pero ahora ya no se vive al día, se vive… ¿A la hora? ¿A la ayer? Sí, a la ayer, ¿no? Cada 24 horas. Recordemos que lo que dicen, que se están utilizando los… estamos utilizando los créditos de plástico, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y gastando lo que vamos a pagar dentro de tres o cuatro meses. Pero tú decías ahí que vamos a comprar qué, lo que no nos sirve o qué. No, como decimos, verá, aquí en el programa, compra lo que no necesitas con dinero que no tienes para quedar bien con gente que no conoces. O sea, así es como… Sí, yo por eso a ustedes les doy mi aprecio, no les compro nada. Y la crisis económica, fíjate, ahorita estamos recibiendo, verá, un comunicado de nuestro compañero corresponsal en Tonalá, Pablo Villarreal, donde dice, duro golpe a la economía familiar, a partir de hoy les aumentan el kilo de la tortilla en Tonalá, el aumento del precio del kilo de la tortilla causó preocupación, tristeza e indignación, verá, ante la población, ya que de 13 pesos que costaba hasta el día de ayer, hoy será a partir de 16 pesos el kilo. Tres pesos les aumentaron en Tonalá así de un día para otro. Yo creo que eso es en virtud de estrenar papa, ¿no? Pues sí, así lo van a celebrar. No, ha de haber sido algún acuerdo. Es que hubo algún acuerdo entre Chávez y Jesús para nombrar un papa, pero por el otro lado van a hacer algunas pruebas. Si no, si no, hoy los en Tonalá, verá, están tristes, pues, todos consumimos tortillas, no, ustedes imagínate tres pesos de un trancaso, verá, y mínimo, verá, son tres pesos diarios más que van a tener que invertir en la canasta familiar, en la canasta familiar, verá, por este, el kilo de la tortilla que subió en Tonalá, verá, y pues por supuesto que la población está indignada, ¿no? Pero los sindicadores internacionales dicen que da para más porque el producto interno bruto ha crecido y todo este asunto, ¿verdad? No, yo no creo que los brutos han crecido, no el producto. Eso es lo que hace el producto. No me estés quedando viendo porque yo pagué mi tenencia a tiempo, pagué mi tenencia a tiempo. No, a usted lo veo triste porque la crisis que hay en Europa, pues, si se va de vacaciones, Maestro Jornalí que se va de vacaciones a Europa, estos días de Semana Santa, ¿verdad? Ya no va a alcanzar para traerles un recuerdito, un pedacito de tela de la sotana del papa. No, pero tienes un año guardando euros, así es que… Sí, pero ya no va a ajustar porque, pues, hay muchos gastos que hacer allá en Europa y… Pero bueno, voy a pedir un incremento salarial aquí. Pues yo quisiera comentar… Cuenta con ella, te van a decir. Yo quisiera comentar entre estos dos adinerados, entre los que estoy… Estos que están en la lista de Forbes. Sí, pues resulta que sí me gustaría comentar, y esto es para usted que es el dueño de las leyes en este programa. Eso… Pues claro que sí, Maestro. Pero de los diez mandamientos, ando mis tablas. No, de los diez mandamientos aquí al lado, a la derecha. Y usted, el de las leyes… El Moisés Chacón Ramírez Corzo. Malo está usted hoy. ¿Qué comió? ¿Qué desayuno hoy? Doña Gloria, diga usted. Bueno, yo lo que le quería comentar es que en Tampico, Tamaulipas, murió un niño de menos de 13 años a causa del bullying. Eso es tremendo, por favor. Los papás tienen que estar alertas porque muchas veces el niño no dice a tiempo en su casa lo que está padeciendo dentro de la escuela. Este niño estaba siendo vejado, golpeado por un niño de 13 años, curiosamente, un poquito mayor que él. Pero entre este niño, que tiene que haber sido el líder, golpeaban al niño y sumergieron su cabecita adentro de un excusado. El niño pudo haber respirado, seguramente, agua negra, agua sucia y tuvo un problema bronquial, aunado a un problema de una… De una… Infección. Infección gravísima intestinal. Bueno, el niño murió. Entonces, ahora resulta que todo mundo habla del famoso bullying dentro de la escuela, pero no se sabe y dicen, pues es un niño, el otro también. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, maestro, con un niño de estos? Terrible. No culpar a los padres. Terrible, terrible. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ahí hay responsables, los padres en un primer momento y las autoridades de la escuela por no estar pendientes de los chamacos, ¿verdad? Pero le voy a decir que eso del bullying ya ha llegado a tal nivel que cada seis años los gobernadores nos someten al bullying. Y hasta ahorita, pues sí, han habido muertos, pero ahí vamos, doña Gloria, con el bullying. Y por eso el bullying, como se ha institucionalizado, esa manera de molestar, por no decir, de fregar a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los no contribuyentes, a los simpatizantes, a los opositores, a los críticos, a los halagadores, esa manera de generarles bullying, pues llega a otros niveles que son los niveles de los chamacos. Vemos en los medios de comunicación también mucha violencia, vemos luchas libres, vemos películas bastante agresivas. Entonces los muchachos se van contagiando y esto llega al punto de que los niños de ocho, nueve años también se conviertan en parte del bullying. Aquí en una escuela que se llama Robulfo Figueroa, hace dos o tres años, pues el papá de uno de los niños de tercero, cuarto año, pues era experto, practicaba taekwondo. Entonces llevaba al niño, al niño de ocho, nueve años, a practicar taekwondo y un día el niño, pues le provocaron una molestia porque creo que uno de los maestros le llamó la atención, culpó a uno de sus compañeros y lo tundió a patadas, lo dejó pero como santo Cristo ahí tirado, como en esa película de Jesucristo que tanto a algunos cuestionan. Así quedó el niño. Entonces la mamá y el papá del niño golpeado fueron, hicieron una serie de gestiones, se quejaron. El director por poco les llama la atención a ellos porque tienen un hijo muy dejado y no se defendió, ¿verdad? La cosa es que este asunto terminó muy mal, los papás del niño golpeado tuvieron que sacar, fíjese doña Gloria, sacaron a su hijo de la escuela y el golpeador se quedó en la escuela. Claro que como consecuencia de eso también la Comisión de Derechos Humanos recomendó cesar al director. Y el director fue cesado. Lo menos que pudo haber hecho, pero… Pero imagínate, queda el golpeador dentro de la escuela, quiere decir que el niño en cualquier momento vuelve a agarrar a patadas a otro niño y se queda a correr a toros de la escuela. Con un asesino en potencia. Sí, pero esto tiene que ver también con los ejemplos en la casa, con los ejemplos. Usted va en la calle y de repente un taxista le empieza a tocar el claxon y lo insulta. Cuando ellos van adelante despacio, usted cuidado y les vaya a tocar el claxon. Y si no, en las bocacalles cuando no se respeta el 1-1, alguien va y le recuerda a su progenitora. Entonces, todo ese nivel de agresividad no es más que una de las condiciones por las cuales los niños se van educando dentro de esos niveles de agresividad y por eso son así. Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chao Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos. En Boulevard Belisario Domínguez, 2,238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas más cerca de ti en las mejores plazas. Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes. Lunes, adquiere el cumulo dos módulos al precio de uno. Martes, crece tu espacio. Miércoles, tres publicaciones más. Jueves, 10% de descuento en éditos. Viernes, 15% de descuento. Busca nuestras promociones de cine, circo, boletos para los partidos de jaguares de Chiapas, conciertos y eventos especiales. Contáctenos al 612-7515 ext. 116 o 111. El Geraldillo te espera con un ambiente confortable para toda ocasión. Contamos con un salón privado para 55 personas. Área de juegos para niños. Estacionamiento privado con valet parking. Y wifi de banda ancha. Una amplia cava de vinos. Y la mejor cocina gastronómica con productos regionales. El Geraldillo te está esperando. Porque me acompañas cuando voy a la escuela. Porque cuando salgo, mi casa está segura. Porque cuando voy al antro, tú me cuidas. Porque mi negocio está seguro contigo. Porque mi colonia está protegida por ustedes. Porque el Chiapas está más seguro contigo. Porque nosotros cuidamos de ti. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro. Tiendas extra. Y Oxxo. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en internet. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos. En Boulevard Belisario Domínguez, 2238. Reserva los teléfonos 60 297 12 y 61 5200. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536. A las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como siempre, nuestros compañeros reporteros en la calle para que usted esté bien informado. Tengo en la línea ya el reporte de mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo como siempre con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. En esta ocasión, pues déjenme comentarles que dotar de liquidez a las empresas a través de un cobro anticipado de facturas es el objetivo del programa de cadenas productivas impulsado por Nacional Financiera. Y este esquema fue precisamente dado a conocer por Manuel Herrera Galvez, quien es representante en Chiapas de Nacín, agremiados del Colegio de Arquitectos Chiapanes. Herrera Galvez dio a conocer que este programa opera abriendo una línea de crédito al gobierno y ahí los proveedores de servicios y compras contratistas pueden presentar sus facturas que pueden ser desde anticipos hasta pagos completos del servicio y se cubre ese monto tomando en consideración una tasa de facturaje competitiva respecto al mercado financiero tradicional, ya que posteriormente el cobro de este documento así al gobierno le correspondería a Nacín y ya no al empresario. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Ciudad. Muchas gracias, Perlita. Y vamos con el reporte que tiene mi compañero José Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Querido doctorio de Chiapas a Diario, para informarles que el programa nacional forestal PRONAFOR plantea impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales en nuestro estado, además de la restauración de ecosistemas para disminuir la degradación y reablecer la estructura ecológica para proveer servicios ambientales, aseguró Juan Sandoval Flores en rueda de prensa. El gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal explicó que la finalidad es ofrecer apoyo económico para las comunidades rurales mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos, reactivar la economía del sector forestal, mantener el incremento de la provisión del servicio a la sociedad y reducir la emisión de carbono. Bueno, cabe mencionar que a pesar de que Chiapas en los últimos años se ha destacado por el impulso de los programas forestales, en Chiapas solamente se aprovecha un 15% de toda su capacidad económica. Al presentar las reglas de operación en conferencia de prensa exclusiva para el estado de Chiapas, se dispone de una inversión este año de 253.1 millones de pesos en desarrollo forestal y se tendrá la elaboración de programas de manejo para identificación de la servicultura en una superficie de 3.500 hectáreas. Informo para Chiapas a diario, José Salazar. Muchas gracias, Pepe. Y pues imagínate, aquí tenemos nosotros el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, racionalmente, por supuesto, nada más el 15%. ¿Verdad? Pues qué terrible. No es posible, pero eso es lo que informa CONAFOR Chiapas, la delegación Chiapas. Y nos vamos con el reporte de mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas a diario, muy buenas tardes allá en cabina. Un saludo como siempre. Luego de que los maestros integrantes del bloque democrático pertenecientes a la sección 7 del 20, determinaran suspender las movilizaciones que tenían previstas para los días 12, 13 y 14 de marzo, aquí en la capital de Chiapaneca, se prevé que para este jueves un contingente de los mismos parta a la Ciudad de México para participar el día de mañana en una movilización de carácter nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A decir de algunas fuentes de este grupo de magisterio, bueno, el objetivo de esta marcha es manifestarse en la Ciudad de México en contra de las reformas educativas y laborales. De igual forma, se prevé que el contingente de maestros que parta a la Constitución del país llevará al menos 5.000 amparos e igual número de trabajadores de la educación quienes presentarán estos documentos a instancias judiciales para manifestar su rechazo en contra de la reforma laboral y educativa. Finalmente, de acuerdo a las mismas fuentes, se prevé que a partir del primero de mayo los maestros pertenecientes a la corriente dominada del bloque democrático, bueno, pues, inician un paro de labores indefinido en la entidad. Para el chapasariario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano. Y los maestros, verá, siempre dan la noticia, esas malas noticias, como ahora que amenazan con un paro nuevamente, que se ampararán contra la reforma educativa y la reforma laboral, pues eso tiene todo el derecho del mundo, no, a nadie les quita ese derecho, pero esa situación de parar clases con el menor pretexto, verá, pues ya basta, definitivamente que no se debe de permitir ni hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestros niños, simple y sencillamente, no reciben clases, no terminan el programa educativo, ¿verdad?, y pues salen mal preparados. Y aún así, verá, los pasan de año y ahí van, ahí van acarreando todo eso. Pero esta es culpa, culpa definitivamente de los maestros y ahí está la muestra. Que se amparen, vayan y que se amparen, eso no nos interesa. Pero que con ese pretexto paren clases nuevamente, la verdad no se debe ya de permitir. Y además, don Armando, yo pienso que con esos supuestos derechos que están defendiendo, agreden de alguna forma, y de una forma muy grave, los derechos de los niños también. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso es lo que más preocupa, verá, el que pisoteen los derechos de los niños. A los padres de familia los hacen gastar en uniformes, los hacen gastar en inscripción, los hacen gastar en cuotas, ¿verá? Sin embargo, ellos, pues la verdad, la mitad, la mitad del programa es lo que realizan y la otra mitad se la pasan de flojos. Pero, bueno, así son los maestros. Y nos vamos con la nota que nos tiene mi compañero Javier Galvez. Gracias. Tras manifestarse este mediodía, los integrantes de la Asociación de Bares y Cantinas se pronunciaron para que los operativos que viene implementando, la Secretaría de Salud, Protección Civil, y otras instituciones de seguridad pública, pidieron que se haga de forma pacífica y no de la manera como se viene realizando. Y es que, de acuerdo a los propios datos que dieron al manifestarse este día en el Parque Bicentenario, es que cuando llegan a los operativos portan armas de grueso calibre, lo que dice, ha inhibido la clientela en estos centros de diversión. Por lo cual, la petición de forma reiterada fue, una vez más, que se cambien las formas para realizar los operativos. Javier Galvez, Chiapas a Diario. Muchas gracias, Javier. Y esta nota, pues simple y sencillamente, si se realizan operativos, principalmente es porque hay muchas irregularidades. Lo que detectaron, verá, en los antros, verá, en los bares y cantinas, a muchos menores de edad, vendiéndoles bebidas embriagantes, a muchos menores de edad fueron localizados en los operativos. Y eso, verá, bajo el permiso de los propios dueños de bares y cantinas. Entonces, ahora, ¿de qué se quejan? Que lleguen, verá, y que los traten a los dueños, verá, como santas personas, verá, pues simple y sencillamente no. Los van a llegar a detener, verá, por esta situación que están haciendo, verá, este crimen que están vendiéndole bebidas alcohólicas a niños y niñas menores de edad, verá. Entonces, que no se quejen, que hagan las cosas bien, correctamente, los permisos correspondientes y que no vendan a menores de edad ni permitan la entrada a menores de edad. Bueno, así esto es lo primero que deben de hacer para que no se realicen operativos. Vamos ya con la nota también que nos tiene aparte mi compañero Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes a los auditores de Chiapas. Al día de informarles que el titular de la Alianza de Autotransporte en el Estado de Chiapas, el señor Berzahín Miranda Borràs, dio a conocer diversas irregularidades que se están presentando por parte de la Secretaría de Transporte en el Estado, encabezadas por Carlos Raimundo Toledo, que bueno, señala, pues ha provocado que se esté manteniendo un funcionamiento pues irregular en distintos puntos de la entidad y esto pues van a brindar permisos a los famosos mototaxis que vienen pues afectando el funcionamiento del transporte bien establecido y sobre todo también está poniendo en riesgo pues la vida e integridad de todos los usuarios de estos mototaxis. Y es que es importante señalarles que no solo están funcionando en distintas localidades de la costa y bueno, también algunas otras regiones del Estado sino también están realizando pues servicios foráneos, es decir, salen de las localidades y se dirigen a otra poniendo de verdad en riesgo la integridad de todo aquel que utiliza este transporte. Por eso hizo un llamado a las instancias correspondientes a que se encuentren se realicen pues cuentas claras al respecto del transporte y sobre todo pues bueno, se brinden las garantías de seguridad a todos los chiapanecos ya que con estas actividades y estos permisos que se está brindando por parte de la Secretaría de Transporte pues únicamente se está tentando contra pues la funcionalidad del sector transporte bien establecido como también prácticamente la seguridad de todos aquellos que utilizan este medio como es el de los mototaxis. De esta forma pues bueno, señaló y pidió a las instancias correspondientes actuar para evitar mayores riesgos. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias Edén y bueno, ya nadie quiere al Secretario de Transportes nadie quiere pero cada vez le echa más pegamento a la silla para no irse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un buen negocio. Le hablan, se comenta, no me consta pero se comenta de muchísima corrupción durante todo el sexenio no solamente últimamente que está Carlos Raimundo que también es cortado con la misma tijera ¿verdad? Pero deberían de hacer una auditoría al sector transporte a la Secretaría del Transporte de todo el sexenio y de todos los que han sido titulares de ahí ¿verdad? Y pues nada más informarles que está llegando aquí una nota se acaba de aprobar en comisiones en el Senado la Estrategia Nacional de Energía por mayoría aplastante a pesar de quienes dicen que es una estrategia privatizadora de Pemex Bueno, fue aprobada acaba de hacer unos minutos se acaba de aprobar en comisiones en el Senado la Estrategia Nacional de Energía fíjate nada más Nadie sabe exactamente de qué se trata yo creo que ninguno ni el más avesado reportero sabe de qué se trata Pero ya pasó Pero ya fue aprobada Es que así es gracias a esos contactos que tienen también con el alto mando allá en el cielo pues invocan y salen todas las leyes aprobadas no importa que el pueblo no sepa Bueno, fíjate que está llegando un moletín de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Policía Estatal Preventiva logró la recuperación de un camión reportado como robado en la zona selva de Chiapas y esto fue en el tramo carretero Ococinco Ococinco a la altura del ejido Zajalá y esto fue detectado ese vehículo estacionado a orilla de la carretera ¿verdad? Pero ya desvalijado y toda la cosa Entonces no fue recuperado simplemente fue localizado Aquí dice ¿verdad? Recupera camión de café robado En el lugar los uniformados verificaron el vehículo marca DIN tipo torto modelo 79 y placa de circulación 896 AM7 del Estado de México en el cual se encontraba en calidad de abandonado con señas de rapiña de granos de café Bueno este es el reporte que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Muy bien don Armando doña Gloria a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho pues les damos las gracias por el favor de su atención los esperamos el día de mañana muy buenas tardes buen provecho Esto fue Chiapas a Diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario la escena global de la información Restaurante Hong Kong ven a probar